A través de sus redes sociales, el alcalde electo Jonathan Vásquez denunció la deuda de 230 mil millones de pesos que tiene la ciudad y que se prolongaría hasta el año 2033, afectando significativamente las finanzas del distrito en los próximos periodos. El alcalde electo también señaló que el dinero adeudado fue destinado a proyectos que no aportan a la transformación de la ciudad. Por su parte, el alcalde saliente Alfonso Lhash señaló que esta deuda es un acumulado de gobiernos anteriores y que desde la alcaldía distrital se ha realizado el pago de más de 100 mil millones de pesos. Me parece importante que se dé claridad de lo que se recibe y por supuesto que es absolutamente claro, eso es absolutamente público. Quiero decirles solamente, digamos, puntualmente en nuestro gobierno. Hemos pagado 101 mil millones de pesos de deuda pública entre capital e intereses y nosotros solicitamos 58 mil. Pedimos 60 mil, pero utilizamos realmente 58 mil. Es decir, hemos pagado más de lo que hemos utilizado. Esta es la acumulación de varios gobiernos de la deuda pública que tiene la ciudad. Alfonso Lhash también se refirió al pago del crédito realizado por el anterior alcalde Darío Echeverry, que ascendía a 50 mil millones de pesos. Darío Echeverry pidió 50 mil millones de pesos, de los cuales se han desembolsado 7 mil millones en este momento porque esos créditos fueron ignorados para la petada. En este momento ya empezaron a ser ejecutados y ahí se va pagando ya el porcentaje. Entonces aquí hay créditos del gobierno de Darío Echeverry, del Quimbueno y la suma de varios gobiernos. Pero quiero además decirle algo. Primero, que hemos pagado más de lo que hemos nosotros utilizado de crédito. Segundo, que fueron para obras transformadoras y hoy le doy una, la que vamos a hacer ahorita en Cínega de Lopón, que es la inauguración del colegio. Y tercero, que también algo muy importante, nuestro gobierno fue el que elevó todas las finanzas de la alcaldía. Las elevó tanto que Finch Rating, que es la calificadora más importante del mundo, del mundo, nos pasó de A a AA en el manejo de deuda pública y en el manejo financiero. Para nosotros pedir el crédito solicitamos la calificación, que es una obligación y cualquier persona puede entrar a Finch Rating, Barranca Bermeja y consultar cuál es el manejo de deuda pública de este gobierno. El alcalde saliente Alfonso Elhach reitera que Barranca Bermeja ocupa el primer puesto en el país por manejo de deuda pública. Además, afirma que en su gobierno se incrementaron los ingresos y se realizaron los pagos respectivos. Gracias.